¿Quién vale por tres? La zona norte, sur, este, el centro de la capital, siempre en sintonía con Vale por Tres. Definitivamente líderes indiscutibles de cada sábado. Nosotras estamos felices de estar compartiendo con ustedes, como siempre, por llevarles este programa. Mucho amor, mucho cariño, mucho entusiasmo a sus hogares para que lo disfruten como siempre en familia. Esta tarde no vamos a tener a nuestro compañero Raulito porque está en otras actividades, ¿verdad? Pero sí estamos, mi compañera y yo, en este programa de Vale por Tres para llevarles, como siempre, lo que nosotras sabemos hacer, Mabel. Espíritu navideño, felicidades, lo que se respira aquí en Telesistema Canal 11. En todo este escenario donde vamos a recibir baile, actuaciones, de todo para que usted disfrute en su hogar un buen contenido preparado con mucho amor y con mucho cariño para todos ustedes. Señores, se siente la Navidad DJ Junior HD de Por Dios. Pongo una musiquita, bebé, ¿cómo así? Ahí está, nos visita también. Nos visita también la gente de Boca Chica, para quien pido un fuerte aplauso. Se esmeraron en mejorar con relación a la pasada semana. Vamos a recibir a la siguiente. Ellos son la Burla by Twinix y hay que resaltar que es el segundo grupo con la puntuación más alta. Veamos qué traen en este décimo reto de hoy, bailes merengues navideños. Chicos, adelante. Con ustedes, nuestras redes sociales, arroba, vale por tres RD. ¿Qué opina usted de bailando? Dele, vaya para allá. ¿Para qué me dan de esa mesa? Como la agrupación... Perdón, a ver. Un problema... Un... Ah, ah, muy bien, muy bien. ADM, y lo premiamos hoy. Con un 5. Claro. Sigue liderando ADS como la agrupación que cada sábado se lleva la mayor puntuación. Bueno, prepararse para el próximo sábado, para la próxima participación de ustedes, chicos. A mejorar para el reto número 11. Veamos qué van a poner los chicos de producción para el reto número 11. Ojalá pongan una bachatica. Ojalá pongan una bachatica. Díganos ustedes, ¿qué usted quiere que bailen los chicos? Ahí están las redes sociales. Interactúe con nosotros, arroba, vale por tres RD. Seguimos con más del contenido de Vale por tres después de esta breve pausa. Es que estamos gozando aquí con el público de Boca Chica. ¿Cómo está la gente de Boca Chica? Bien. Esta noche vamos para FIRE a apoyar a DJ Junior. Ve acá. ¿A qué hora que tú vas para allá? A las 12. A las 12 vamos a estar todos allá en FIRE apoyando a nuestro queridísimo Junior. Señores, ha llegado la parte musical de este programa. Cuidado si se cae el techo. Este muchacho pone a bailar hasta al izquierdo, al cojo. Al que no tiene pierna lo pone a bailar. Yo me lo gozo un montón. Vamos a recibir con un fuerte aplauso en Vale por tres a Musicólogo.